Dejemos que nos cuente esto, cómo está transcurriendo la transición y cómo se preparan para hacer gobierno. Hablemos ya con Nahuel Sotelo, diputado de la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza. Nahuel Sotelo, Néstor Sula, buen día. Buenos días, Néstor, un placer saludarte. Igualmente. Bueno, ¿cómo se preparan para llegar? Bueno, en realidad ya nos estábamos preparando antes de ganar las elecciones. Javier siempre nos había dicho y nos había transmitido a todos nosotros la esperanza y el optimismo de que si se ganaba no iba a haber tiempo para una transición en un gobierno que deja a un país en una situación muy complicada. Así que hay cuerpos ministeriales que han estado trabajando ya de hace más de un año. Bueno, así que la verdad estamos armando las primeras medidas que esas, bueno, las va a anunciar cada ministro a su debido tiempo. Pero bueno, nos estamos preparando con... Yo lo dije, nosotros el domingo ese de las elecciones ganamos y teníamos mucha alegría, pero sobre todo mucha responsabilidad porque hay mucha esperanza puesta en este gobierno que empezará el 10 de diciembre. Sin embargo, diputado, la sensación no es de esperanza. Digo, se usa tanto la palabra ajuste, cómprense un grupo electrógeno, se van a perder muchos puestos de trabajo. La palabra madre, la palabra madre de esta transición es ajuste, no es esperanza. No es vamos a estar mejor, es ajuste, se viene todo mal. Digamos, hay una desesperanza, hay una inseguridad y un miedo en la gente. ¿Saben ustedes que están llegando con un miedo instalado de que lo que viene es malo? Mirá, Néstor, si hay algo que tiene Javier Milei es que ganó las elecciones y la gente lo votó diciendo la verdad y diciendo lo que iba a hacer. A Javier Milei en ningún momento para ganar la elección nosotros tuvimos que quedar bien, por así decirlo, con Dios y con el diablo, o ser políticamente correctos. Nosotros sabíamos que la situación del país era mala y que había que ajustar. Digo, Javier, en eso fue siempre claro. Entonces tenemos el mandato popular, el mandato que nos ha dado la gente en la sociedad, justamente para llegar y hacer las medidas que hacen falta para levantar a la Argentina. Mira, digo, no sé qué, a veces yo he escuchado a algunos, sobre todo medios de comunicación, que se quejan y me dicen, che, pero ustedes no tendrían que decir estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Hay que decirle la verdad a la gente. La gente tiene que saber lo que está sucediendo, lo que han dejado al gobierno. De hecho, a partir del día de diciembre se empieza a anunciar cómo ha estado el gobierno, además de empezar con las medidas. Pero hay que decirle la verdad a la gente, hay que dejar de... Si lo han votado por algo, Javier, es por justamente que dijo siempre la verdad. Digo, hay que dejar de mentir a la gente y decirle, no, está todo bien, está todo bien, mientras se está incendiando el país. Porque la gente sabe que no está bien, porque no estamos viviendo bien. Entonces, nosotros siempre vamos a ir con la verdad y el pronóstico de lo que es el pan. Ahora, digo, está pensada, porque es lo que trasciende, ¿no? Una devaluación, viene una devaluación fuerte, viene en pérdida de puestos de trabajo. Es decir, ¿qué viene? ¿Qué viene en todo ese...? Bueno, ustedes dicen, recibimos todo mal y vamos a intentar arreglarlo. Digo, pero en ese camino, ¿cuáles son los costos para los que menos tienen? ¿Cuáles son los costos para la gente, no? Mirá, ahí hay dos cosas. Una es que hay que tener mucha responsabilidad para comunicar. Yo, como miembro de la Libertad Avanza, lo que tengo que hacer es dejar que cuando vengan las primeras medidas los anuncien los ministerios, los ministros o el mismo Javier Milei. Lo que sí te puedo decir es, Javier Milei ha sido muy claro, no hay plata en el Estado. Lo único, y para lo único, que Javier Milei dijo, va a haber dinero es para la contención social, para capital humano, para Santa Petobelo, que ese ministerio tiene desarrollo social, trabajo, educación, y bueno, ahí entra el tema de ANSES, por ejemplo. Pero Javier Milei lo ha dicho claro, digo, no hay que generar una alarma cuando hemos sido claros en eso. Para la contención social, para el Ministerio de Capital Humano, vamos a poner los recursos justamente a trabajar para una contención del Estado. Pero yo no sería tan dramático. Fíjate vos, antes de las elecciones, decían, no, si Javier Milei gana el domingo, el día lunes Argentina está por los aires, las empresas argentinas se van a devaluar. Ganó Javier Milei y sucedió todo lo contrario. Digo, hasta este momento, con lo que tenemos, todo lo que han dicho que venía mal, pasó todo lo contrario. Sí. Ahora, vos decís, con razón, ¿no? No hay plata en el Estado. Sin embargo, hay empresas como YPF que podrían generar el ingreso de divisas al Estado, porque está en pleno desarrollo Vaca Muerta, porque a través de Vaca Muerta se puede dinamizar YPF, se la puede hacer, si no es rentable, creo que hoy lo es, pero por poco, hacerla más rentable, y que esos sean recursos e ingresos para el país, y además del lito y otros recursos naturales. Digamos, pero suena mucho la privatización de estas empresas que, con recursos naturales, podrían aportarle dinero al Estado. ¿Cuál es el plan? El plan es que esas empresas sean rentables en manos del Estado, o que sean para los privados solamente. Mirá, YPF hoy, yo no... Javier Milei no ha anunciado la privatización de YPF aún, así que esto te hablo por YPF. Javier Milei no anunció la privatización de YPF hoy como una... No, ha anunciado la privatización de Telam, la privatización de Aerolíneas Argentinas y otras empresas. Lo de YPF la otra vez se lo preguntaron y dijo, no es hoy una medida prioritaria. Aún así, yo te hablo de YPF y estamos con las otras empresas. YPF, por ejemplo, para extraer, si bien el 51% es del Estado argentino, para extraer, y para extraer petróleo, por ejemplo, o sea, hay que pagarle un privado afuera, y es con Lebrón, para que pueda extraer, porque si no YPF no tendría combustible. Tiene tecnología para hacerlo sola. Exactamente, digo, pero por eso te digo, YPF por ese lado. Ahora, Aerolíneas Argentinas, Telam, todas empresas que lo único que hacen es traerle pérdida al Estado. Pero, por ejemplo, si Aerolíneas Argentinas no va a Catamarca, La Rioja, destinos no rentables, no va nadie. Esa gente queda en micro. Toda esa gente queda en micro. Eso no es así, porque, por ejemplo, justamente, lo que ha impedido que vengan empresas a insertar vuelos aéreos, a ver, si uno mira Ezeiza, mira Aeroparque como capital de un país tan importante como Argentina, puede entrar a cualquier página que siga los vuelos, uno se da cuenta lo malo y lo perverso de la intervención del Estado con Aerolíneas Argentinas adentro de los cielos argentinos. Justamente, la participación de Aerolíneas Argentinas es uno de los primeros que hacen un monopolio adentro del mismo país para que no haya más rutas y no haya más empresas en Argentina. Digo, cualquier país del mundo, agarrás Chile y Chile tiene más aviones que Argentina. Lo que quiero plantear es esto. Ustedes, desde su lógica o desde su ideología o desde sus conocimientos, muchas veces demonizan al Estado. Ahora, yo pongo el ejemplo de Edenor y Edesur, que son privadas. Sin embargo, en verano se corta la luz. O sea, no garantiza que sea privado, no garantiza que sea bueno. No, pero ahí también volvemos a lo mismo. Ahí ha habido intervención del Estado. Justamente para que exista un monopolio, hay una intervención primera del Estado. Digo, bueno, tenés competencia con Edesur y Edenor. Bueno, lo que hay que generar son las condiciones para que haya competencia. Y ojo, a mí no me corre eso de, no, todos los privados son buenos. No, yo nunca digo que todos los privados son buenos. De hecho, por ejemplo, en Argentina las textiles son privadas. Sí, pero el mercado está totalmente cerrado y ayudado por el Estado. Y hoy tenemos ropa de mala calidad a un precio altísimo. Digo, no, 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 nunca se dice, por lo menos de mi parte, nunca digo, che, todo lo privado está bien. No, los privados también tienen errores. Está bien, está muy bien. Bueno, diputado de la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza, Nahuel Sotelo, muchísimas gracias, ¿eh? Y seguimos conversando. Gracias a ustedes. Un abrazo. Buen fin de semana. Muchas gracias.